Hola, mi nombre es Ana Bella y soy encuadernadora artesanal. Lo que hago básicamente son libros. Intento hacer que cada uno sea diferente de lo que se ve normalmente en las tiendas, que los diseños sean originales. Intento mezclar telas diferentes, papeles diferentes, pieles también uso y voy mezclando colores de telas también, mosaicos. Las técnicas que hay son muchas en la encuadernación. Yo las que uso son las más normales, son tapa montada, tapa suelta, cosidos vistos. Voy haciendo el libro y según voy haciendo voy pensando. Cuando empiezo el libro no sé cómo va a ser al final. Lo más importante al hacer un libro es hacer los cuadernillos, luego se reforzaría el lomo y luego ya se uniría con las tapas. Eso es básicamente lo que es hacer un libro. Yo soy de Béjar, un pueblito de Salamanca. Me licencié en Bellas Artes y con la especialidad de diseño gráfico y dibujo. Entonces aquí en Barcelona como se mueve tanto el diseño, pues me llamaba mucho la atención y decidí venirme aquí cuando acabe la carrera. Intenté moverme por algún sitio y bueno, no me salieron las cosas como yo esperaba y bueno, al final decidí hacer algo más por mí misma y pensé en hacer algo artesanal. Y bueno, se me ocurrió la encuadernación y un poco empecé por probar. A ver qué pasaba, a ver si me gustaba, a ver si se me daba bien. Y bueno, cuando empecé resultó que me gustaba más de lo que yo pensaba. También uso telas que son para hacer ropa o para hacer otro tipo de cosas y a lo mejor de ropa que ya no uso, pues la recorto y hago las tapas con esa tela. Cuando hago los libros, pues lo primero que hago son los cuadernillos. Aquí se puede ver los cuadernillos que están, bueno, son hojas dobladas básicamente. Se cogen unas cuantas hojas, se doblan y se van juntando todas. Luego, bueno, se cierra. Por los agujeros vas pasando el hilo. Depende del tipo de cosido, lo pasas de una manera o lo pasas de otra. Este, por ejemplo, lo que están todos enrollados. O sea, cuando hago varias pasadas, luego los enrollo, por eso están así. Y en este caso, bueno, pues tiene una beta que es la que hace de sujeción el libro, la tripa, con las tapas. Y luego ya pues se crearía la tapa y se encolaría la tapa a las guardas y al lomo. En realidad parece muy sencillo, pero es un proceso muy lento. En el caso de la piel, pues es un poco más complicado porque las pieles hay que rebajarlas. Las pieles cuando las compras son muy gordas. Con un cuchillo que es especial para piel de encuadernar, pues se va rebajando toda por debajo hasta que queda muy muy fina, casi como el grosor de un papel. Es un trabajo mucho más bonito para mí, pero también es mucho más complicado. Y muchísimo más delicado porque con el cuchillo es muy fácil que rajes la piel y que tengas que empezar de cero. Ahora estoy estudiando el segundo curso de encuadernación en la Escuela Jocha, de aquí de Barcelona. Y bueno, estoy muy contenta porque estoy haciendo muchas cosas nuevas. Me he hecho el blog y en el blog estoy teniendo bastantes visitas, la gente pregunta cosas. A partir de que tengo el blog, me han salido encargos. Sin el blog creo que nadie me conocería. Me conocería mi familia, mis amigos y poco más. Me conocería mi familia, mis amigos y poco más.